El día de hoy hago este video porque desde hace mucho tiempo la gente me ha estado preguntando como es que hago las escamas de los dinosaurios en mis dibujos y me han pedido que haga un video explicándolo así que hoy luego de 400 años por fin lo voy a hacer, sin nada más que decir, vamos para allá Para empezar he de decir que a lo largo del poco tiempo que llevo dibujando he utilizado varias formas para hacer las escamas algunas mejores que otras, aunque en conjunto dan una apariencia mucho mejor pero eso es algo que explicaré al final del video, por ahora comencemos con la más sencilla Primera forma, para esta y las demás formas debemos tener primero el dibujo base yo en esta ocasión no voy a dibujar como tal, únicamente haré uso de estas especies de patrones y hagamos de cuenta que es la piel de un dinosaurio Bien, una vez teniendo listo el dibujo comenzaremos a hacer pequeños círculos alrededor de todo el dinosaurio utilizando el color negro, aunque también podemos utilizar un lápiz de gran intensidad Cabe mencionar que no necesariamente deben ser círculos pueden ser simplemente formas irregulares que encajen entre sí aunque yo recomiendo más los círculos porque es un poco más rápido pero de igual manera, para ambas formas necesitarás tener muchísima paciencia ya que puede ser algo muy tardado pero el resultado final vale completamente la pena si se hace bien también hay que tener en cuenta que dependiendo que tan iluminada o oscura esté la zona deberemos hacer los circulitos con más o menor intensidad para que tenga más coherencia la iluminación del dibujo algunos ejemplos son mi dibujo de Triceratops donde hago circulitos alrededor de todo el dinosaurio utilizando el color negro mi dibujo de la cría de Tiranosaurus donde hago circulitos sobre el dinosaurio pero utilizando un lápiz y mi dibujo de Minmi donde hago formas más irregulares y no solamente círculos ¿Qué opinan? Segunda forma Esta segunda forma es prácticamente la misma que la anterior pero en lugar de usar color negro o lápices oscuros lo que haremos será utilizar un tono más oscuro del mismo color que tiene el dibujo en este caso yo hice una base utilizando color azul y gris y el procedimiento es exactamente el mismo hacer circulitos alrededor del dibujo aunque puede que se necesite un poco más de presión sobre el papel ya que al ser un tono más claro que el negro es más difícil que se note lo suficiente aunque no imposible, of course yo recomiendo combinar esta forma junto con la anterior usando la primera para las zonas más oscuras y esta para las zonas más iluminadas así se verá muchísimo mejor nuestro dibujo algunos ejemplos son mi dibujo de Stiggy Moloch donde hago las escamas con tonos más oscuros de los colores del dino aunque también uso un poco el negro en algunas escamas sobre las zonas más oscuras mi dibujo de Dracorex donde utilizo la segunda forma en las zonas más iluminadas del dinosaurio y la primera en las zonas más oscuras separadas se ven bien pero juntas se ven mejor, ¿no? tercera forma la tercera forma también consiste un poco en hacer círculos pero haremos que se vean con más profundidad se podría decir que es un poco una combinación de las dos formas anteriores pues primero hacemos algo como en la segunda manera haremos círculos un poco más grandes con un tono más oscuro del mismo color del dinosaurio después usaremos el color negro y remarcaremos un poco el contorno de las escamas aunque no por completo solo en las partes más bajas o al lado contrario de donde se supone que viene la luz del dibujo para que se note más la profundidad y para finalizar usaremos un poco de blanco dentro de la escama para darle más brillo podrán notar que se ven un poco como esferas esto da muchísimo más realismo al dibujo ahora, tal vez se preguntarán ¿por qué estas escamas son más grandes que las otras? pues porque están pensadas para zonas más específicas del dinosaurio como por ejemplo los muslos, la mandíbula inferior o los costados de la panza algunos ejemplos son mi dibujo del T-Rex Bug de The Lost World el cual por cierto hice en mi video mostrando cómo dibujo mis dinosaurios dejaré una tarjetita aquí arriba por si aún no lo ven y les interesa saber cómo hago mis dinos en este dibujo hago las escamas grandes solo en ciertas zonas otros ejemplos serían mi dibujo de musauros y monónicos que por cierto son bastante recientes donde al igual que el T-Rex dibujo las escamas más grandes en las mandíbulas inferiores y en los muslos ya para finalizar mi recomendación es que uses la forma que más te acomode ya que todas son muy sencillas de hacer en especial la primera que fue la que a mí más me gustó durante mucho tiempo pero ahora suelo utilizar las tres maneras y acoplarlas para que mis dinosaurios se vean aún mejor si quieres usar solo una está perfecto pero si usar las tres juntas tus dibujos se verán muchísimo mejor y más realistas y bueno eso sería todo por el video de hoy recuerden que si les gustó pueden dar a like y compartirlo con sus conocidos no olvides suscribirse al canal para seguirles trayendo más contenido interesante como este y ayudarme a seguir creciendo cuéntame en los comentarios si te sirvió alguno de estos consejos para tus dibujos y cuál fue el resultado muchas gracias por ver yo soy Emanuel Almeida y recuerden que si algo los persigue corran y y y y y y y y y ¡Gracias!